Se reunió el Congreso Nacional del Partido Justicialista, se conformó la Junta Electoral que será la encargada de controlar todo hasta las próximas elecciones del 8 de mayo. En el encuentro celebrado luego de la derrota en las elecciones nacionales del pasado octubre, los congresales justicialistas confirmaron la fecha de los comicios internos, conformaron la Junta Electoral y adelantaron su intención de conformar una lista de unidad. Y quedó abierto para otros congresos y para otras instancias seguir debatiendo, pero con el compromiso que hay que construir unidad de todos los peronistas y todos los sectores que estén dispuestos a enfrentar la política de ajuste y empodrecimiento de Mauricio Macri. De todas maneras, es obvio, y todo el mundo lo comenta, de que hay buena voluntad de tratar de buscar una lista consensuada. Es decir, no es una lista unidad, pero una lista única si se puede, donde haya consenso entre los distintos sectores y evitar en definitiva que se llegue a la necesidad de una elección el 8 de mayo. Además, durante el encuentro se rechazó la modificación de la carta orgánica que buscaba eliminar el voto directo para la elección de autoridades. La inteligencia del justicialismo tiene que ser, primero, no quedar siempre como aquel que obstaculiza o promueve efectivamente el derrumbe de un gobierno no peronista, no muy por el contrario. Nosotros tenemos que afianzar la democracia sobre la base de que el gobierno ejerza su responsabilidad. Pero también ejercer nuestra responsabilidad de oposición para poner límites y para no permitir el abasallamiento de las instituciones republicanas y democráticas. Los diputados y los senadores del justicialismo deben ratificar la política de desendeudamiento que llevó adelante Néstor en el 2005 y Cristina Kirchner en el 2010 con los fondos buitres. Y así como hoy se recordaba que hace 70 años era Braden o Perón, hoy es patrio buitre. Entre las principales figuras partidarias que asistieron al encuentro estuvieron el ex candidato presidencial Daniel Scioli, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Gracias a nosotros.